¿Qué es la carrera especial? Un montón de cosas y sin embargo por ahí fue cambiando a medida que fueron pasando los pregues y pudimos terminar el tercer puesto y ojalá que este año también andemos bien y podamos terminar en algún puesto del podio. ¿Lo que tiene que ver con esta temporada es la carrera en la que intentarás de alguna manera redondear el resultado? Sí, es la carrera que buscamos, tener revancha, tratar de mejorar, estuvimos trabajando un montón, no solamente con el auto sino nosotros mismos y tratar de mejorar y saber dónde por ahí estábamos perdiendo para avanzar. Creo que esta mitad de año va a ser muy positiva, fuera por ahí de los resultados que los vamos a buscar, pero bueno, creo que lo tomamos de diferente manera y creo que va a ser una buena mitad de año para nosotros. Sí, llegamos a la mitad del campeonato, el balance es muy positivo por todo lo que se hizo, buenos momentos y malos momentos, pero lo positivo es muy bueno. Llegamos con 48 puntos de diferencia con el segundo, eso es muy confortable para mí, para mi viejo, mi navegante, el equipo. Y bueno, llega una de las carreras más tradicionales del campeonato argentino, una carrera que va a ser muy dura por los caminos, que siempre fue así, bueno, esperemos tener un buen fin de semana. ¿Cómo se arranca esta carrera? Se arranca tranquilo, es un rally duro, son casi, todos los peces son diferentes, o sea, hay que hacer un, se hizo una muy buena hoja y bueno, traté de plantear un ritmo, no castigar el auto y siempre tratando de llegar al final. ¿A qué es que se debe la diferencia que has logrado tener, como bien decías, en la mitad de la temporada? Creo que es un complemento de todo, como siempre dije, todo tiene que ver con todo, se trabaja mucho previa a cada competencia, se trabaja muy bien durante la competencia con el equipo 48, que siempre me da un auto, luego de cada tramo, impecable. Y bueno, el factor suerte que siempre hay que tener y bueno, creo que todo el complemento en la primera mitad de año estuvo de nuestro lado y esperemos seguir así. Se va a trabajar siempre duro en cada competencia, tratando de buscar el mejor performance en cada una. La verdad que esperamos estar a mitad de temporada un poco más arriba, pero bueno, bien, bien, dentro de todo una carrera muy linda. La primera vez que la corro, pero los caminos me han gustado mucho. El auto funciona bien, bueno, le falta la cuota de suerte, nada más no falta la cuota de suerte para poder rebander una carrera. Así que bueno, con mucha expectativa de esta, tenemos mucha fe, hemos trabajado mucho en el auto, hemos trabajado mucho sobre la ruta. Como te decía, no conozco este tipo de caminos, no he corrido nunca, así que bueno, vamos a empezar a ver qué pasa. De lo que ya pasó, ¿se lamentan los puntos que quedaron en el camino? Sí, sí, sin duda que sí. La carrera pasa, en la carrera que venimos punteando y bueno, de 11 era, bueno, nos quedamos a pie sin sumar ningún punto. Así que fue una lástima, no pudimos sumar ninguna de las dos etapas ni redonde la carrera. Pero bueno, en esta vamos a trabajar para tratar de sumar la mayor cantidad posible. ¿Qué te han dicho de la vuelta de la manzana? No, no, bueno, todo el mundo, hay muchos que, o sea, no hay términos medios, la quieren o la odian, viste, hay muchos que no, pero la mayoría les gusta mucho. A mí particularmente me gustaron muchísimo los caminos, así que bueno, indudablemente hay que saber cómo se comportan, esa es la ventaja, por ahí tienen otros que ya han corrido, que los caminos después del paso de tantos autos, no sé cómo siguen a comportar, así que bueno, vamos a ver, mientras vayamos viendo, vamos a ir viendo. ¡Gracias!